Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un video muy especial porque es el episodio número 50 con el West Hamio United, los hombres de la Premier League. 50 episodios y no lo sé, no lo sé, no lo sé de verdad. Ya habremos llegado a los 50 mil suscriptores. Imagínense, 50 mil suscriptores, 50 episodios. ¡Qué tremendo episodio! Estoy muy contento. Esperemos que el episodio esté fenomenal. Nos enfrentamos al Norwich City. ¡No! El Norwich siempre se me complica. Esperemos que no sea esta ocasión. Por eso el cuadro de gala, el once de lujo, sale a escena. Vamos a ver si podemos ganarle al Norwich City. Por cierto, leales, youtuberos, comienza el mercado de fichajes al final. Les voy a platicar un poco de lo que estoy planeando. Mientras tanto, los órganos se encuentran a Hakan Chalanoglu, pero muy bien en el fondo. Muy bien en el fondo, Ruth. Tiro libre. Leales, youtubers, preparen, apunten, fuego. ¡Hakan Chalanoglu, el francotirador turco! ¡Hakan on fire! A la Rocky Balboa celebra. Así celebra a Hakan, el francotirador turco. Venido desde el Bayern Leverkusen, la mandó a guardar a las redes. El público en Carrow Road simplemente aprecia la hermosa pegada, la comba que le mete a Hakan Chalanoglu a ese balón. Y anota de tiro libre. Siguiente jugada al ataque, Wes Kaminer. Otra vez, Correntín tolizó con Hakan Chalanoglu. Ahora Aaron Croswell, que se sumó al ataque. Bueno, fue una jugada bastante interesante. Lo que más me llama la atención es lo mucho que ha estado participando Correntín tolizó últimamente. Otra vez Correntín tolizó. Ahora es Hakan Chalanoglu. El pase de Michi Batsuegi. Y Michi Batsuegi se invirtieron los papeles. Y Hakan Chalanoglu haciéndola de Michi Batsuegi. Y anota su doblete 2 a 0 para el West Ham United. Vean aquí el pase de Michi Batsuegi. Entre los dos defensas simplemente los persiguen. Y la definición de Hakan Chalanoglu, que no le temblaron las piernas. Esto sucede normalmente cuando anotó el primer gol a la computadora del legendario. Se van al ataque, se abren los espacios y llegan los contraataques. Y el contraataque es mi especialidad. Ahora la roba Hakan Chalanoglu. Y vean, esto es lo que les decía. Mark Noble Correntín tolizó. Michi Batsuegi comienza el caballero de la noche a anotar el gol en Carrow Rout. Michi. Batman. Batsuegi. Gol de Michi Batsuegi. El caballero de la noche. The Dark Knight Rises. Que se enfrenta a Superman en la siguiente película que va a salir. Si no es Ben Affleck, es Michi Batsuegi el que anota su gol número 13 en la Barclays Premier League. Y así lo celebra 3 a 0 el West Ham. En este episodio que como pueden ver en el título del video. Y ahí casi, casi otra vez me quedo sin aire. Como pueden ver en el título del video. Manchester United nos está esperando en el tercer partido de este episodio. No se lo querrán perder por nada. Como está jugando el West Ham. Seguramente será un tremendo partido. Les digo, estamos en el mercado de fichajes de invierno. ¿Vieron eso? ¿Qué demonios FIFA? ¿Qué demonios? Pero no importa. Le vendamos al Norwich 3 a 0. Con todo y actividad paranormal en la cancha de Carrow Road. Carlos, ¿por qué nunca lo habías puesto con el hombre invisible? Porque bueno, ¿quién no conoce a un hombre invisible en su casa o en su familia? Por cierto, aquí está la confirmación de no ejercer la opción de compra con Félix Paslak. Lo hicimos con Armstrong, lo hicimos con Barker. Pero Paslak decide regresar con Borussia Dortmund. Y yo creo que van a tener que despedir al practicante que me mandó este correo. Porque no supo ni siquiera cómo escribir el nombre del Borussia Dortmund. Y creo que Sol simplemente escribió lo primero que se le vino a la mente. Pero bueno, creo que sí lo tendrán que despedir. Terminar sus prácticas profesionales ahí con el Borussia Dortmund. Bueno, pues es hora de que te vayas del equipo. Porque de verdad le mandas un correo erróneo a Carlos Reynoso. Y pone los boletos contra el Porto a mitad de precio. Bueno, sabes qué, nos vemos. Pero los fanáticos del Borussia Dortmund muy contentos. Ese chiste fue pésimo, yo lo sé. Nos enfrentamos en la FA Cup al MK Dance. La FA Cup inicia oficialmente en la tercera temporada de Carlos Reynoso. Al mando de los controles de West Ham United. El equipo número B aparece en la FA Cup. Carlos, ¿por qué no es el equipo número C? Porque bueno, yo había pensado, se me pareció una buena idea. Que para la FA Cup si fuera el equipo número B. Para la Capital One Cup ya es el equipo número C. Como ya lo habíamos presentado anteriormente. Esto es la FA Cup. Así se para el MK Dance. El equipo donde apareció Dele Ali. Qué jugador eso es Dele Ali. Para ver la primera jugada del partido. Nos vamos a tener que ir hasta el segundo tiempo. Con Matt Target por la banda de la izquierda. El pase para la blanada. El remate de cabeza. Cerca la bala. El MK Dance vio así de cerca la muerte. Vieron su vida pasar por enfrente de sus ojos. Así todo en abrir y cerrar de ojos. Pero no pasó a mayores. Ahora Carlos Sánchez demostrando la habilidad que tiene. Oculta la roca. Sánchez con Adam Armstrong. Eso era penal. El remate. Penal. El árbitro no marca penales. Hashtag pase penales. ¿Qué acaba de suceder? Era un penal clarísimo. Como Brandon Barker remata. Pero estaba anonadado por lo que acababa de suceder. No le marcan un penal clarísimo al West Ham. Alexander Bündner enseña fuera del área. No, por favor. No hay que empatar. Desde por sí el calendario está muy complicado. Si empatamos tenemos que jugar un replay. Un rematch. No. Se reprograma el calendario porque tendremos que ir a visitar la cancha del MK Dunst en pleno mercado de fichajes de invierno. Y toma la cachetona. Vean el mensaje que nos llega por parte de la directiva. Rechazo definitivamente por lo de Adam Lallana. Carlos Reynoso, el entrenador del West Ham, dice no. No, no, no. No, de ningún motivo dejaré ir a Michi Batsuegi. Pero se los pongo. Se los hay para que ustedes como directiva vean la oferta que nos llegó por Michi Batsuegi. Yo creo que si me dijeran Carlos pide una contraoferta. Yo creo que la daría de unos 80 millones de euros. Carlos, estás loco. Pedir 80 millones por Michi Batsuegi. Bueno, yo así siempre lo he hecho en mis modos carrera. Inclusive lo expliqué una vez en un video que compartí cómo hacer el modo carrera. 80 millones de euros, obviamente, también en esta realidad de que de repente piden demasiado por los jugadores. 80 millones de euros es su cláusula de rescisión. Si lo quieren, pues que los paguen y nosotros tenemos 80 millones de euros. Si no los quieren, no importa porque tenemos a Michi Batsuegi. Espero que me entiendan. Pero es una forma de decirles que no. Pero si te dicen que sí, pues bueno, te sacaste la lotería. Es una forma de fichar que a mí me agrada. Y repito, con esto del mercado de fichajes, pues la cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Pues imagínense eso, ¿no? Nos vamos de lleno a este gameplay contra el Manchester United de Neymar, de Edinson Cavani, de Bastian Svansteiger. Que como yo lo dije, yo lo dije y no por decirte los dije. Pero Bastian Svansteiger solo fue a cobrar al Manchester United y hasta ahora solo ha cobrado. Solo ha ido a cobrar. No es que no me guste Bastian Svansteiger. Al contrario, a mí me encanta. Es uno de mis jugadores favoritos de la selección alemana y de los últimos tiempos en su posición. Pero venía decayendo de una lesión. Salió del Bayern Múnich porque ya no tenía lugar en el Bayern Múnich, a pesar de ser una gran figura del Bayern Múnich. Y aún Manchester United dirigido por Van Gaal, que también lo predije, que con Van Gaal no les iba a ir también. Y que les iba a ir mejor con David Moyes. Pero, bueno, ahí les dejo el dato que Bastian Svansteiger no ha jugado nada bien. Inclusive lleva un buen rato lesionado con el Manchester United. Y a mí me gustaría ir a verlo en la MLS. Esa es mi opinión. Aquí el remate de Correntino lo hizo que David De Gea, a la atajada de De Gea, es común decir, a tremenda atajada de De Gea. Y que salva al Manchester United. Tienen aquí la triangulación que nos hicieron. Qué golazo, pero lamentablemente para Edinson Cavani, el matador. Es Edinson Roberto Cavani, ¿verdad? ¿Edinson Roberto Cavani? Sí, creo que sí, si no me equivoco. Habían hecho una triangulación hermosa al más puro estilo del Barcelona o del mejor Arsenal de Ersene Wenger. Pero no les fue suficiente. Miquel Antonio que entró de cambio. El pase que le pone a Michi Batsui, que no tiene mucha energía. Javier Hernández que entró de cambio, que se está enfrentando a su exequipo. ¿Será que la ley del ex se cumple? Vean cómo la pisa, cómo la guarda Michi Batsui. Y el pase para Aaron Kresgall. Aaron Kresgall ante la salida de David De Gea. La ley del ex se cumple. Gol del Chicharito Hernández. El Manchester United que lo dejó ir. La cara que puso Van Gall, que le puso a Ryan Giggs cuando sabía que había que dejar ir al Chicharito Hernández. Y la cara que debe tener ahora con el Manchester United como lo tiene jugando. Y viendo los videos de Casa Deportes. Decir, wow, qué bueno es Chicharito Hernández. ¿Por qué demonios lo dejé ir? Siguiente jugada. Otra vez al contraataque. Michi Batsui con Chicharito Hernández. Y por qué no, si ya notó gol. ¿Por qué no asistir a Michi Batsui? Dale Michi, dale Michi, dale Michi, dale Michi. Batsman Batsui. Gol de Michi Batsui lo celebra con el público que canta el Forever Blowing Bubbles. Le ganamos al Manchester United 2 a 0. Contra golpe de la muerte galopando. Michi Batsui se subió al batimóvil. Gol y gol de nuestro delantero estrella. No quiero que se vaya por nada. Bueno, por 80 millones de euros al Bayern Munich. Él se queda aquí. Carlos Reynoso en conferencia de prensa dice Michi Batsui. Y sí, tenemos una oferta del Bayern Munich, pero tendrán que pasar sobre mi cadáver si es que quieren a Michi Batsui. Y mi cadáver de 80 millones de euros. Le ganamos al Manchester United de Cavani. De, bueno, entró Rooney. El cambio estaba bien principal en la banca. También Anthony Marshall de Neymar. De Bastion Weinsteiger de Morgan Schneiderland. Ahí lo pueden ver en pantalla. Este West Ham. Este West Ham está para grandes cosas. Está para grandísimas cosas en su tercera temporada con Carlos Reynoso al mando de este West Ham. Imaginen que lo ganemos todo. Si lo ganemos todo, si lo ganamos todo, voy a hacer un video planteando la posibilidad de ir a otro equipo. En ese mismo modo carrera, a ver si hay alguna oferta de algún equipo. Por lo mismo que ganar todo en la tercera temporada. Pues, bueno, porque yo todos los partidos los juego a ganar. Vemos que en la liga ya le sacamos 6 puntos al segundo lugar. Y el Everton parece que se está quedando un poco más rezagado. Vemos que ya salió de la zona del descenso el Liverpool. Pero ahí están Watford, Crystal Palace y Leicester. El Crystal Palace en realidad como que se quiere meter, ¿eh? Como que se quiere meter a la lucha por el descenso. Y, bueno, el Sunderland y el Newcastle que es completamente diferente a lo que está sucediendo en la realidad. El informe de plantilla. Estamos en pleno mercado de fichajes de invierno, como ya lo comentaba. Y yo creo, yo, Carlos, el entrenador del West Ham, creo que realmente no tenemos que hacer ningún fichaje. El equipo marcha de maravilla. Si quieren ver algún fichaje o yo llego a creer necesario algún fichaje, creo que podría ser un fichaje totalmente para reforzar y traer algo de experiencia como lo hicimos en su momento con Carlos Larroca Sánchez. Algo así me podría imaginar. Pero también hay otra opción. Hay otra opción, pero Thorgan Hazard. Thorgan Hazard es un jugador que a mí me gusta bastante. Pero si hay un jugador por el que me gustaría intercambiar en algún momento a Thorgan Hazard, y que inclusive lo intenté en el mercado de fichajes de verano, es por Lorenzo Insigne. Imagínense ese mediocampo, Lorenzo Insigne, Hakan Chalanolu y Manu Lanzini. Aunque también con Thorgan Hazard estoy muy bien. Con Lorenzo Insigne tendríamos otro estilo de jugador. También otro jugador podría ser el mismo Iker Muniain, que siempre me ha gustado muchísimo. Las lesiones le han afectado bastante. Pero también Iker Muniain podría ser una opción que me atrae, que digo, no estaría nada mal. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Estamos en el mercado de fichajes. Los debo en la sección de comentarios. Son ustedes mi cuerpo técnico, son la afición, son los periodistas, son los leales youtuberos los que dan su opinión, comentan sobre la realidad y obviamente sobre lo ocurrido en el comentario. Espero que se hablan discusiones. Claro, ya saben, sin verdad el respeto y que sea una comunidad que hace deportes como siempre lo he intentado. Eso fue Toño por este video. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos solemos.